Amor tan grande, profundo y suplime, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú. Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti. Con tu poder, maravillas de amor. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda. De todos los males existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú. Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti. Con tu poder, maravillas de amor, lejos de ti. Cuando leía esta parábola, me cansaba de ver, gracias. Realmente me gustaba, gracias. Me decía, ¿el sembrador le salió a sembrar? Dice, ¿no? Y se ve que no tenía muchas ganas de sembrar. Dice que tiraba así, ¿no? Dice que iba caminando, tiraba. Y caía una parte en la tierra, otra en la piedra, otra en el camino. Digo, este pibe no hizo un curso para sembrar. Salió nomás. Este pibe no hizo nada, digo. El curso de cómo sembrar a la niñita faltó, no sé. Se enfermó, no sé qué hizo. Pero no sabía sembrar, digo. Porque no la entendía. Y me causaba gracia, ¿no? Pero, y así como yo no la entendía, dice que los discípulos tampoco la entendieron. Dice que no la entendieron. Y le decían, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué nos quiere decir, maestro, con esto? Dice, ¿no? Y en el, un poquito más adelante, lo explica. Un poquito más adelante, en el versículo 14, dice que lo explica, ¿no? Mateo 4.14. Y dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Este sembrador, que aparentemente lo enfocaba mucho en la tierra, dice que era el que siembra la palabra, ¿no? Y estos son los que juntan camino, en quienes siembra la palabra. Pero después de que las oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se empleó en sus corazones. Habla de cuatro terrenos, cuatro terrenos particulares. Dice que había dos, ¿no? Porque dice, estos, el versículo 16 dice, estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, y los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, no hay otra pieza. Fíjate que los unen a esos mismos dos terrenos, ¿no? Habla de un terreno, dice que estaba, parecidamente, junto al camino. Un terreno que estaba ahí, dice que pasaba, pasaba la sal, dice, y lo agarraban. Pasa y dice, Satanás, y lo arrebata. Un terreno que está junto al camino. Es particular porque los terrenos, en ese momento, donde sembraban, no era como son ahora, que están divididos por alambrados y todo eso. Los terrenos eran, una parecita, un papelcito así, con piedras, ¿no? Dividido por piedras, y dentro de eso estaba el terreno. Entonces, y en el terreno también había caminos. Entonces, más o menos para que nos ubiquemos. Dice que entonces, una semilla cayó al lado del camino. Dice que, se escuchó la palabra, porque cayó en la tierra. Pero, ¿qué pasó con ese terreno? Dice que vino Satanás, así como alguien, un sembrador, dio la semilla, Dice que después vino Satanás y la arrebató, ¿no? Y habla de otro terreno. Otro terreno que dice que eran las piedras, ahí cerca de las piedritas. Dice que creció algo, aparentemente. Que la recibieron con gozo a la palabra. Ese terreno creció, salió algo. Pero dice que después salió el sol, salió la prueba. Y ese terreno, perdón, esta planta que había crecido, que aparentemente iba a ser algo, se secó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Estos son los dos primeros terrenos de los que habla. El que habla de dos terrenos más. Dice que había uno, que estaban los espinos. Dice, versículo 7, dice, otra parte cayó en los espinos. De Mateo y de Marcos 4. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y lo agarraron, y no dio fruto. Fíjate que después se explica esto. Y dice, versículo 17, no perdón, versículo 18 dice. Estos son los que fueron sembrados en espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, quizás impreptuosas. Aparentemente estas personas recibieron a Cristo. Pero, ¿qué dice acá? Que las cosas del mundo, que me gustaba mirar el mundo con mi amigo Johnny, íbamos a ver la junto y todo. Y para ese propósito que Dios me hizo, que me dio alas, que es para que ande volando y ande en las cosas del cielo, yo prefiero andar como gallina. Y esta es la idea del tercer terreno, ¿no? Que dice que las obras no son espinos. Pensalo en esto, un águila, que echa para volar, pero que prefiere andar con las gallinas, porque le gusta andar con las gallinas. Pero que triste ver que cristianos son así, ¿no? Y el cuarto terreno, habla. Dice el cuarto terreno, versículo 8. Dice, cayó en buena tierra, dio fruto, brotó, creció, produjo a treinta, sesenta y a ciento por uno. Y este es el mejor de los casos, ¿no? Cuando recibe cristiano la palabra, y dice que te hace crecer más, y sale a predicar, y hay personas que se convierten. Y dice que de uno salen treinta, y de esos treinta salen sesenta. Es el mejor caso, ¿no? De los cuatro terrenos.